¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué día hoy, eh? ¿Qué día hoy? Hacía rato que no escuchaba esa palabra. Hay 20 versiones... Poneme el zócalo, Rafa, acá abajo, ahí. Tristeza. Hay 20 versiones de lo que dijo Duvalde. Yo, la primera versión que tengo... Yo, ¿no? O sea, preguntás, ¿cómo es posible que después de los años 70 y con la cantidad de muertes, alguien hable de golpe de Estado con esa liviandad? Bueno, eso demuestra que hay una parte del peronismo extremadamente fascista que dio una interpretación, así, de la victimización a través de... ¿No? Pero yo después seguí jugando. ¿Y sabés quién me dio una de las respuestas? El gato Estalone. El gato Estalone, en Canal K, a la tarde tenía los periodistas golpistas. Estaba yo, por supuesto, ahí. No me capan, pero lo que me deben de hace 20 años, pero se preocupan por mí. Como saben, es un canal dedicado a destilar basura. Y los periodistas golpistas están... Bueno, yo digo, ¿no querrán usar estas palabras de Duvalde para perseguirnos a los periodistas independientes? Porque Duvalde tiró una frase que tendría que estar mañana procesado. No sé, Jessy, que es un excelente abogado de publicación a la violencia. Hablar de golpe de Estado. No sé, no, Levina, chicos. Sí, a mí no sé. No, no, no. No, no, no. Él está pidiendo, no alcanza. Fue un comentario. La palabra es una mierda. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tiró eso. Y cada uno de los caranchos que hay alrededor se va a agarrar de esa frase, algunos para justificarlo, para decir que hay gente que quiere... Y entonces apareció Canal K, con ese vómito que tienen de bajada de línea, diciendo que le están soplando la nuca a Alberto, los periodistas golpistas y la clase gorila. Y realmente el único que le sopló hasta ahora a la nuca a Alberto fue Duvalde. Porque a nadie se le hubiera ocurrido en la puta cabeza. Recién me encontré con un tipo que yo admiro, que es bárbaro. Y se agarraba la cabeza y decía, yo no puedo creer lo que digo. Pero se ve que uno de grande, de viejo, empieza a decir cosas que siempre las tuvo en la cabeza y las va alargando. También hace tiempo Duvalde se juntaba en Puerto Madero al gobierno de Macri para ver si pegaban el golpe, a ver a quién podían ponerlo, si ponían Olmedo, a ver por quién lo podían cambiar. En la época que todos querían golpear, Canal K pedía que se vaya Macri, que se vaya... Yo no defiendo Macri, ojo. Te repito, no vengo a defender. Estoy haciendo una analogía de que se están comiendo sus propias palabras. No se comen la cola como... Y ahora hay como una campaña de buscar golpistas para el desastre que han hecho en el gobierno. Entonces salieron periodistas, todos, nos están golpeando porque quieren que le vaya mal al gobierno. Nadie quiere. Es más, hoy yo decía en la radio, soy el primero con la bandera celeste y blanca en salir a defender a Alberto si lo tocan. Si alguien... Si alguien... Si alguien... Si alguien... Si alguien... Le juro por mi estreñito que yo soy el primero que va a la plaza a pelear. No somos, somos radicales. Aunque ustedes digan que golpeamos los cuarteles, no, no. Ustedes se golpean solos, muchachos. Como esto que dijo Duarte. Y aunque desde ese canaleta haya salido el operativo Puf Puf y hayan salido todos los operativos para defender a Cristina y los ilícitos de Cristina, no pueden poner periodistas y menos a mí. Porque yo te conozco, Silvestre. Lo conozco a Dugan y lo conozco a Víctor Hugo. Conozco las reuniones, por cuánta guita vuelvo. ¿Qué querés que diga? No pueden salir a pegar a nadie ustedes. Porque realmente están sucios, chicos. Ustedes son, son alcahuete de los corruptos. Y nosotros somos... Por eso no se hagan los graciosos en cámara. Porque no tienen nada con qué pegar. Porque, ¿sabés qué? Yo no necesito poner ninguna caricatura ahí atrás. Pongo mi cara y te digo. Si tenés algo que decir o reprocharme, decímelo. Yo no cobro guita por la izquierda, ni en negro, ni soy navarro. Ni ninguno de estos alcahuetes obsecuentes que defienden la dignidad de la jefa. Yo soy un periodista independiente como mis compañeros y como muchos otros. Por eso creo que se muerden la cola entre ustedes. Y creo que ya empezamos igual que en otras épocas. Donde, al no saber qué hacer con el gobierno. Porque el tema, siempre se los digo, chicos. No era llegar, sino que hacemos cuando llegamos. El tema es empezar a echar culpas ahora por qué les va mal. Y les puedo decir que les va mal porque se robaron en 12 años toda la guita de la Argentina. Y les va mal porque son ineptos. Y les va mal porque tienen un equipo de gobierno que no sirve. Como les fue con el coronavirus. Y les va mal porque están más preocupados en denostar al de enfrente. Que en ver qué hacemos con lo de adentro. Les va mal porque llevan el odio como bandera. Por eso hablan tanto del odio de enfrente. Los odiadores seriales. No conocen la forma de militar que no sea la confrontación y la invención del enemigo. Y no se dan cuenta que los enemigos los tienen adentro como duales. Que donde lo largaste hace mierda todo. Por eso, hoy cuando vi que estaba el gato Estalones. Con la cara, la caricatura de algunos periodistas. Los golpistas. Ustedes son golpistas. Ustedes golpearon al gobierno anterior con el dólar. ¿Se acuerdan las llamas? Se incendia. Rego país. Ustedes son. Ustedes, pero no lo hacen por la democracia ni por el país. Lo hacen para tapar sus mismos ilícitos. Con la FIP. Con todo. Con todo. Mirá que yo conozco en los pasillos el entramado del operativo Puf Puf. ¿Cómo se armó? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo hay que denostar el troneli? Para tapar la causa de los cuadernos. Que hoy casualmente la están queriendo tapar. Por eso les molestamos a los independientes. Pero bueno. Lamentablemente hay que bancársela porque es lo que hay. Pero no peguen chicos porque no tienen con qué herramienta pegar. ¿Saben qué? A ustedes los cagamos con los videos viejos. Buscame algún video mío. Pero a ustedes les sacamos cuatro videos. Y les cantamos la falta en video y truco. A Víctor Hugo. A Gato. A Dodo. A Dugan. Falta en video y truco. Todos sabemos por qué lo hacen ustedes. Tengan respeto. Y aprendan por qué lo hago yo.